que por querer dar un detalle, un regalo que te sale del corazón te tomen así, con esa actitud de ese desprecio y ese asco es increíble es que el gran error suyo es ser amigo de este ¿pero por qué? necesito eso que tienes en la mano yo solo diré eso es la única persona que me ha apoyado cuando lo he necesitado saluditos Gerito, bienvenido no, que pena, pero yo también estuve para usted cuando me necesitó y fue un muy buen vecino hasta que usted decidió comenzar a hacer un circo en mi casa un zoológico perdón ahí volvemos al mismo detalle bueno, si tú sigues pensando que yo lo hice porque quise yo no te voy a seguir tocando más ese tema porque ya es un tema que pasó desde las primeras semanas cuando llegué a este pueblo y ya y simplemente les voy a decir algo y es muy sencillo el que colocó los bloques de piedra no, pero que sea sencillo pero ¿quién fue? no, no, déjame terminar y que lo voy a decir aquí lo voy a hablar claro para que lo sepan y todos lo esperen el que puso esos bloques ahí con piedra va a recibir un muy buen bombazo de desayuno vale simplemente eso yo lo cuando llegue a mis oídos una información clara y que me dé certeza de quién fue esa persona va a recibir pero si lo dice ahora ¿qué le va a pasar? si le dice ahora ¿qué pasa? porque que lo diga porque no, no que lo diga porque en realidad ¿sabes? ¿con qué objetivo? por cierto creo que llegó un nuevo vecino estos días ¿quién? se llama es que Julian Lanyuk algo así ¿Lanyuk? Julian Lanyuk Sampro a ver tu mano a ver tu mano un momento yo no me cruce a nadie pues que vamos a escartar gente tienes parte de piedra en las manos ¿eh? ¿por qué? ¿qué es eso que usted tiene en los pies? los pies cota de malla ok panguano eso cubre menos que las botas de hierro normales yo soy pobre respétenme entonces ya saben vecinos vale porque es que yo no haría nada en contra de la persona que me haga algo a mí si yo le hubiera hecho algo a esa persona pero literalmente yo no le he hecho nada entonces va a recibir un muy buen bombazo no sé en el huerto en la puerta pero no se dice así ¿cómo se dice? pero es que mira de donde yo vengo hay una frasecita que dice perro que ladra no muerde cuando tú vas a hacer algo lo haces y punto espérame aquí un minutico vale ya vengo vale así es como señores señores nos fuimos de cárcel vale pero no pasa nada no pasa nada ¿Qué pasa? El problema es que Él ahora mismo no puede meter una bomba en ningún lado porque sabe a dónde a donde es que no sabe donde es como no puedo saltar la culpa olvido que te tomaste como que no puede no no puedo saltar alguien que puede ser como un poco de leche pues voy a saltar yo no puedo por favor